A pensar más con Rosa María Palacios Porque Barata sabe, como lo he dicho hoy en la reporte dos tantas veces, la frase Barata sabe, ha sido repetida por Marcelo Obrecht en varios interrogatorios Es decir, él sabe, digamos, la generalidad de las cosas, pero no el detalle de las cosas Y el detalle de las cosas, Barata lo sabe Y yo presumo que en este año y medio, ha tenido tiempo, ya casi dos años Ha tenido tiempo para revisar sus notas, ordenar su cabeza, ¿no es cierto? Y darnos una información total ¿Tú crees que exista esa voluntad por parte de Barata? Y sobre todo procesar sus miedos Ahora Barata no tiene ninguna excusa, ninguna, pero ninguna excusa para hablar Él y algún otro, con conocimiento del caso, ya no la tiene en absoluto Y me imagino que van eventualmente a tener que hablar Y lo van a hacer Pero hay otra cosa interesante que anotar en esto Que creo que la ciudadanía, los ciudadanos que no están presentes Ha sido la ofensiva desajada, desaforada que ha habido para tratar de evitar la firma del acuerdo Así es Con una cantidad de información, con pseudo periodistas, con pseudo periodismo Y una de las cosas interesantes que hay en todo eso Es que algunos de los más vociferantes en contra de eso Es gente que recibió dinero de Odebrecht en la época corrupta, la más corrupta de la compañía Trabajó para Odebrecht en esa época o intentó hacerlo Como lo vamos a demostrar prontamente Gracias por ver el video